En el fútbol hay rivalidades, hay clásicos, hay pasión, pero nunca espacio para la violencia. Los hechos del sábado pasado en Querétaro sacudieron el alma del fútbol mexicano. Las imágenes de la violencia en el Corregidora hicieron unirse a cientos de aficionados sin importar el color de la playera. El mensaje, queremos paz, no más violencia. Es por eso que el Clásico Nacional es el marco perfecto para demostrar que la afición mexicana está por encima de los hechos de Querétaro. América y Chivas disputan dos clásicos este fin de semana, femenil y baronil. Las escuadras más populares del país hicieron un llamado a los aficionados que asistirán al estadio de Chivas y al Azteca, todos de blanco, sin colores. Un símbolo de unión y de que el fútbol es solamente un juego, que la rivalidad se queda en la cancha. El clásico sin colores, sin violencia. El partido más importante de la temporada puede ser el reflejo de que se aprendió una lección, de que se le dio la vuelta a la página y que los estadios son espacios seguros para las familias, para los niños, para todos. A cambiar el rojiblanco y azul crema por el blanco y mandar un mensaje. Gracias. 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 Gracias.